Gracias, Catherine. El presidente del Congreso viene a declaraciones. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días. ¿Cuál va a ser la decisión que va a tomar usted porque se ha armado la polémica sobre el programa que tiene Jenny Vilcatoma en el canal del Congreso? Porque hay otros parlamentarios que también lo han pedido. ¿Se va a aceptar este pedido o no? ¿Cómo va a quedar esto? Bueno, primero tengo que decir que el área de comunicaciones del Congreso siempre se ha manejado con independencia y con autonomía. Yo nunca he tenido injerencia sobre ni en la programación ni en el contenido que se ha transmitido a través de los programas. Hace algunas semanas, por acuerdo de mesa directiva, esta área pasó a formar parte de la tercera vicepresidencia del Congreso. Se está haciendo una reestructuración, entiendo, del canal del Congreso con una nueva programación que se va a lanzar en el mes de junio. Pero quien toma las decisiones ahí es el jefe del área de comunicaciones. ¿La tercera vicepresidencia es quien asume la conducción del canal? Hay distintas áreas en el Congreso que están bajo la supervisión y coordinación de las tres vicepresidencias. Participación ciudadana de la primera vicepresidencia y así cada área. ¿El canal del Congreso? Desde hace aproximadamente un mes ha pasado a estar bajo la supervisión y coordinación de la tercera vicepresidencia de la mesa directiva. ¿Se le insiste sobre la labor de la tercera vicepresidencia? El programa ya viene de varios meses atrás, pero ha coincidido en que ahora esté en su vicepresidencia, porque lo que se quiere es mejorar la programación, la calidad del contenido de lo que se transmite a través del canal. ¿Qué área dirige o conduce este programa? Bueno, eso tendrá que responderlo el jefe de programación y el jefe del área. Yo como presidente del Congreso siempre he sido muy respetuoso de la manera como se ha manejado el canal del Congreso. Yo creo que en el Congreso jamás he tenido ningún tipo de injerencia, ni para indicarle, ni para presionar, ni para pedirle que se quite o se ponga algún tipo de programa o contenido, porque entiendo que el canal del Congreso forma parte de una institución pública en donde están representadas no solamente una voz, una posición ideológica política, sino muchas. Se le consulta que ella, Vilcatoma, dijo que tenía su venia. El acuerdo de mesa directiva, lo hemos firmado los cuatro miembros de la mesa directiva, pero dentro de una práctica que estaba dirigida a mejorar, como le digo, los niveles de la programación, del contenido, del canal, para hacerlo más atractivo a los ciudadanos, para que así puedan informarse de las cosas que hacen en el Congreso. ¿Pridió ser la conductora de ese programa, tener esa supervisión? Mire, el canal del Congreso está ahí para que justamente los congresistas puedan aprovechar las señales del Congreso para transmitir las cosas positivas que hacen aquí en el Congreso, las iniciativas legislativas, las decisiones que se toman en el Congreso. No hay veto para ningún congresista, cualquier congresista que desee participar en estos programas. Yo estoy seguro que si coordina con el jefe del canal y con los productores de cada programa, podrá ser invitado. ¿Y no cree que pueda ser utilizado? ¿No cree que pueda ser utilizado para una especie de plataforma política, ventana para atacar al gobierno? Bueno, respecto al contenido de este programa en especial, yo me imagino que tendrá que revisarse por parte de los jefes directos de esa área. Yo soy muy respetuoso de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Yo no puedo vetar un programa... Pero es la libertad de un congresista. Yo no... Es como si a mí, como presidente del Congreso, se me ocurre cuestionar o vetar algún programa del Canal 7, que también es un canal del Estado y que muchísimas veces cuestiona al gobierno, cuestiona al Congreso, porque es la función de los periodistas, es la función de los programas políticos... El canal del Estado, no es el canal del gobierno. ...de ser críticos. De ser críticos. El canal del Congreso es el canal de una institución pública. Por eso le digo, yo no soy aquí ni como productor del programa de la congresista Vilcatoma, ni como defensor de la congresista. Yo lo que digo es que como presidente del Congreso, yo no tengo injerencia sobre áreas que se manejan de manera independiente y autónomas, como es el área de comunicaciones. Ella misma solicitó ser la conductora de este programa, tener este espacio. ¿Ella misma lo pidió? No lo sé. Eso tendrá que responderlo el jefe del área de comunicaciones. Lo que sí sé es que el acuerdo de mesa se firmó a solicitud de la tercera vicepresidencia. Gracias. Gracias. ¿Puedo hacer una consulta? Sobre el caso... Solo una consulta adicional. Sobre el caso Chava. El tema de la reforma política, por favor, para mí... Está dando la espalda a las cámaras, presidente. No ha sido un presidente. Siguen las declaraciones del presidente del Congreso, Daniel Salazar. Vamos ordenándonos, porque la verdad que no entiendo y no los escucho. Sí. Esa es el celular, no metes un celular, por favor. Dio a entender que están buscando tratar la de la presidenta de la... No te metan, se está dando la espalda. Dicen, y luego que hay preocupación quizá en los informes. Consulta sobre lo declarado por Janés Sánchez en RPP Noticias. No entiendo a qué se puede haber referido la congresista Sánchez. Nosotros los congresistas siempre atendemos a los periodistas. Vienen, nos hacen preguntas. Yo no entiendo por qué tenga que ponerse nervios, en todo caso no sé a qué se habrá repetido. Presidente, presidente, por favor. No lo sé, no lo sé. ¿Cómo va a quedar el proyecto de inmunidad parlamentaria? Se le consulta en estos momentos tras el acuerdo de la Comisión de Constitución. ¿Confrontamiento con el Ejecutivo de nuevo? RPP Noticias. Lo que veo es que la reunión que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno en la práctica no ha servido para mucho. No basta con ir y tomarse la foto con el presidente o con el premier o estos a su vez con los voceros. Si es que no hay un diálogo sincero, si es que no hay una verdadera predisposición para llegar a un entendimiento, a un punto de equilibrio, para darle una solución a un problema que preocupa a la ciudadanía. Y que además la ciudadanía percibe como que aquí en el Congreso se protege o se blinda a congresistas que puedan tener procesos en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, bueno, no vamos a avanzar. Si es que no llegamos a tener ese diálogo y encontrar mecanismos que nos permitan poder levantar la inmunidad de los congresistas para que puedan ser investigados, pero sin que esto afecte el equilibrio de poderes, no vamos a avanzar. Yo creo que sea... ¿Está de acuerdo con lo que pasó? Yo creo... ¿Estás decepcionado con lo que pasó? No, yo no voy a poner adjetivos. Yo creo que se pudo haber profundizado un poco más en el debate. Creo que se pudo haber invitado a la Fijal de la Nación, al Presidente del Poder Judicial y a especialistas para que nos ayuden a encontrar, como le digo, un mecanismo, un punto de equilibrio que deje tranquilas a ambas partes. A los congresistas que no están debilitando su fuero, pero también a la ciudadanía que entienda que aquí no se protege ni se blinda a nadie. Que la Corte Suprema levante inmunidad parlamentaria. Es una propuesta que tenía que analizarse y debatirse a profundidad. Me parece que... no quiere decir que sean apresurados, pero si es que el cronograma de la Comisión de Constitución está elaborado hasta el 19 de junio, a pesar que la legislatura termine el 15, vamos a ver qué pasa ahí. Hasta el 19 de junio había tiempo para poder seguir conversando, debatiendo y encontrar un punto de equilibrio, un punto intermedio que deje tranquilos y satisfechos a ambas partes. Se le consulta ahora sobre la próxima asistencia del Premier y el Ministro de Justicia para exponer estas propuestas de reforma electoral, reforma política en términos generales. Sí, yo lo que veo... yo lo que veo que aquí... No creo que ni burla de sacar de vuelta. El Congreso toma decisiones autónomas. Estas pueden gustarnos o no, podemos estar de acuerdo o no, pero no, de ninguna manera es una burla. Más bien, sí escucho, por ejemplo, al Presidente de la República ser muy firme y muy confrontacional contra el Congreso cuando se refiere al tema de la inmunidad, pero yo le hago recordar que él también está protegido por la inmunidad y a él tampoco se le puede investigar por esa inmunidad. Hay una serie de denuncias que hay en el Ministerio Público que no pueden avanzar porque el Presidente de la República está protegido por esta inmunidad. Entonces, cuidado ahí con solamente recargarle la responsabilidad a una institución como el Congreso que lo único que hace es defender sus fueros. No, yo lo que digo es que uno tiene que ser objetivo cuando da sus comentarios y expresa sus opiniones. No solamente los congresistas tienen inmunidad, también tienen los ministros y el Presidente de la República. Muchas gracias. Palabras entonces del Presidente del Congreso, Daniel Salaberry, aquí en el Hall de los Pasos Perdidos. Adelante, estudios.